Buenas noches, señoras y señores. Es un gusto y un honor tener en nuestra fantástica pasarela a la magnífica, innovadora, creadora y famosísima diseñadora, Isabel López. Gracias, gracias, querido público. Es un honor estar aquí. Es un mero piacer para mí. Gracias, Isabel. Bueno, cuéntanos a todos la colección que vamos a ver esta noche. Mi colección es una colección internacional, hecha 100% con lobos de fiesta. Fantástico, Isabel, fantástico. Y cuéntanos en qué te inspiraste para la colección. Me esperé en utilizar los lobos de unas fiestas que no utilizamos más. También son lobos 100% vidrogradables. Sí, claro, Isabel. Los materiales biodegradables son fantásticos para nuestro planeta. ¿Verdad, Isabel? Sí, sí, Barbie. Bueno, amigos, no siento más, damas y caballeros, damos inicio a esta espectacular noche con nuestras mejores modelos. Bienvenidos. Disfruten el desfile. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y a nuestra diseñadora estrella. Gracias. Gracias, gracias, querido público. Isabel, gracias a ti. Espectaculares tus diseños. Bueno, amigos. Los espero en la próxima colección. Adiós.